No hemos regresado aún, estamos a medio camino ¿Qué? La computadora interrumpió el curso de nuestro viaje ¿Por qué? Programada así en caso de que surgieran ciertas complicaciones Oh no Parece que... Recibió una transmisión de origen desconocido, nos despertó para que investiguemos ...que mencionarlo, pero... Esta es una nave comercial, no de rescate En el contrato no dice que salga en misiones peligrosas ¿Quieren hablar de dinero? ¿No me pagarán por hacerlo? Así lo puedo hacer con gusto ¿Qué les parece si hablamos de los bonos? No hemos llegado a... Disculpa por decir algo, hablemos de los bonos Hay una cláusula en el contrato que menciona con claridad Que cualquier transmisión sistematizada que sea de origen inteligente debe ser investigada No quiero oír eso, quiere llegar a casa, hace librar Parker, ¿quieres escuchar? Me encanta porque es como... ¿Y cuál es la motivación de los protagonistas? Para ir a investir en una señal peligrosa desconocida cuando poner el perfecto de su casa No les pagan sino nada Ah bueno, no Habiéndolo puesto así, cualquiera, ¿no? Me gusta porque te lo explican y voy a decir Ah, que haberlo dicho antes ¿La señal de rescate? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos ahí, boludo, no pasa nada Me gusta lo realista Mirá la clave del tipo es como No poder hacerme esto a mí, boludo Como estás jodiendo Es genial ¿Qué genial? ¿Qué genial ¿Qué genial?